Seguimos revisando lo que ocurre ahí en los diferentes barrios de la capital. Los moradores del barrio Sierra Hermosa en el sector de Carapungo, el norte de la capital, denuncian una fuga de agua que por semana se encuentra sobre la calle Palermo. Y os solicitan a las autoridades competentes la reparación. La fuga de agua se encuentra exactamente sobre la calle Palermo y Florencia en el barrio Sierra Hermosa, en el sector de Carapungo, norte de la ciudad. Los moradores denuncian que esta afectación en la calzada se registró hace varias semanas. Unos tres meses está ahí. Lo que vinieron a arreglar, tres meses. El municipio viene y a medio, medio, medio ya acabó. Aseguran que paralela a esta fuga de agua existía otra que fue reparada. Sin embargo, no habría sido integral, pues no se colocó el asfalto. Y pocos días después, el nuevo daño apareció. Para que hagan un buen trabajo, porque si fuera que está de regance dentro de uno, le cobran a uno. Pero a ellos, ¿quién le cobra? Mi señora va cada rato a la empresa de agua potable, acá a la Mariana de Jesús. Y cada rato le molestamos que venga a arreglar y vienen a arreglar, pero bueno, unos empates y yo le dije a los señores que vengan arreglando bien y no dejan arreglando bien. Señalan que en este punto son constantes los daños en las tuberías. Es desperdicia el agua, yo por eso mi mujer ha ido cada rato gastando pasajes, todo eso, y para que acomoden aquí, pero no acomodan, pues ya da iras, como se dice. Ya son cinco veces que van ahí ya. Dicen que esto representa una afectación para sus negocios. A lo menos nosotros tenemos este saloncito aquí, es horroroso ver eso. La gente entra con los pies mojados adentro. Por ello y más solicitan a las autoridades competentes la reparación integral. En Quito informó Adriana Rojas.